Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Instituto Colombiano Agropecuario ICA espera la respuesta de los ganaderos del Departamento de Arauca para conformar las mesas de trabajo. Por el momento, la resolución emitida por el ICA no se derogará. Luego de la reunión con la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por más de cinco horas, la funcionaria entregó un balance de lo acordado con los ganaderos del Departamento de Arauca. Yo creo que siempre estos espacios de diálogo son positivos. para escuchar nuevamente, aunque ya conocíamos parte de las preocupaciones que fueron expuestas acá, y para aclararle a los ganaderos y a todos los que estuvieron presentes al respecto del origen o la génesis, la modificación de la resolución que tuvimos. Como lo mencioné acá, digamos, nos comprometimos a hacer unas mesas de trabajo, pero no me quedó claro en realidad si los ganaderos las quieren o no las quieren, porque al final hubo una intervención donde dijeron que no querían las mesas de trabajo, pero de todas maneras yo voy a oficiar por escrito al gobernador y a las autoridades sobre el tema de realizar las mesas de trabajo para evaluar y revisar con los ganaderos cuáles podrían ser los procedimientos para aplicación de la resolución. Según la directora nacional del ICA, de Yanira Barrera León, la modificación de las medidas es por la recuperación del estatus sanitario. La modificación de las medidas tiene que ver con la recuperación del estatus de Colombia como libre fiebre de fiebre aftosa, porque la zona de alta vigilancia que estaba en Arauca y Bichada, hoy llamada zona de protección por la OIE, pues es una zona que no tiene condición reconocida como libre de fiebre aftosa con vacunación y por eso debe asumirse los requisitos que exige el código para las movilizaciones desde un territorio que no tiene estatus a un territorio que tiene condición de país libre de fiebre aftosa con vacunación. La funcionaria del alto gobierno solo propuso que se sentaran para analizar de fondo la resolución emitida por el ICA. Nosotros lo que les propusimos es sentarnos a mirar cómo podríamos llevar a la realidad y al territorio la implementación de lo que dice la resolución, establecer unos procedimientos de manera conjunta, claros, que ayude a facilitar eso. Ofrecimos también que las pruebas que hay que hacer para la movilización del ganado que se origine de esta zona de protección antes llamada zona de alta vigilancia vamos a asumir nosotros el costo de ese muestreo porque como les mencioné nosotros tenemos que mandar esas evidencias después cuando la OIE cada año le pide a los países que recertifique su condición hay que suministrar una información y parte de la información que vamos a tener que suministrar es esas pruebas como soporte a las movilizaciones que se originan de este territorio. La falta de personal en los ICAs regionales siempre se presentan a comienzo de todos los años. Pues ese es un tema que siempre se genera a comienzo de año, en enero, porque hay el tema de la apertura nueva del presupuesto y de toda la disponibilidad para contratar el personal. Entonces lo que fue informado acá es que nosotros a esta fecha tenemos el 76% del personal ya contratado, que vamos a tener 52 funcionarios más de los que teníamos en 2019 para atender los requerimientos que establece la resolución. En Arauca también fue creado después de una discusión que tuvimos acá meses atrás, una unidad de epidemiología para estar en este trabajo más cercano con los ganaderos porque anteriormente, años atrás, Arauca era atendido desde el META. La directora nacional del ICA espera que decisión toman los ganaderos si se sientan a trabajar en las mesas técnicas.